La vicegobernadora regional de la Libertad, Joana Cabrera, se refirió al síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que ha generado la preocupación en la población liberteña. Aseguró que el Hospital Regional Docente de Trujillo cuenta con el tratamiento adecuado para esta enfermedad. Además, instó a los ciudadanos a acudir al centro de salud más cercano al presentar cualquier síntoma relacionado con el síndrome, para descartarlo o recibir atención oportuna. Desde la región de la Libertad tenemos un paciente fallecido de edad avanzada y hace un tiempo. Hay casos que se han diagnosticado en el Hospital Regional, tenemos el tratamiento adecuado también para ello, pero es importante las medidas preventivas, sobre todo lo que siempre nosotros invocamos a nuestra población, la higiene. Hay inmunoglobulinas, tenemos ahí, pero la detección de los casos se da en todo nivel, las capacitaciones están en todos nuestros establecimientos de salud. ¿Para qué? Para que el médico pueda detectar rápidamente y decirle a nuestra población, pues si ellos comienzan a tener debilidad también en los miembros inferiores, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. La autoridad regional también destacó la importancia de no descuidar otras enfermedades como la diabetes, hipertensión, entre otras. En ese sentido, se están llevando a cabo campañas de prevención y se ha incrementado el personal de salud, tanto en apoyo como en promoción de la cultura de la prevención. También, sin descuidar otros aspectos, como son las enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, como ustedes han visto y nos han ayudado mucho los medios de comunicación, son campañas frecuentes que venimos haciendo. ¿Para qué? Para detectar en forma precoz este tipo de enfermedades y más aún, prevenir. Por ejemplo, las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, pues tenemos que diagnosticar rápidamente para dar un tratamiento adecuado y educar también a nuestra población. Se ha incrementado, se ha incrementado el personal de salud, tanto lo que son el personal de apoyo, el personal de las brigadas, el personal que nos ayuda sobre todo a fomentar las culturas de prevención. La lucha contra el dengue también continúa. Para ello, se sigue involucrando a estudiantes de colegios y de universidades. Solamente nos detenemos a ellos, sino también en el dengue, pues seguimos trabajando. Nosotros, en realidad, es una región que ha innovado en el campo de la salud, ya que, por ejemplo, en cuanto a otros factores que intervienen para nosotros poder limitar o disminuir los contagios en cuanto a dengue, ya se está capacitando desde hace ya tiempo, pues en los colegios, también en las instituciones, por ejemplo, las universidades, para que ellos sean nuestros promotores, nuestros estudiantes lleguen a casa y ellos puedan detectar los lugares donde están, pues estos huevecillos del zancudo y poder eliminar. Recuerde tomar precauciones, especialmente en relación al síndrome de Guillain-Barré. Las autoridades sanitarias enfatizan la importancia de mantener una buena higiene al manipular alimentos, temperaturas seguras y mantener una correcta refrigeración.